hola juego amigos como están yo soy silvia y estoy muy contenta de estar con ustedes miércoles ten muñecas y algo más y hoy tenemos un programa muy especial porque va a estar dedicado al amor y la amistad principalmente por el día de san valentín y las voy a enseñar algunas cosas que se agregaron a mi colección de este tema y pues primero tenemos de fondo esta hermosa toallita que pude conseguir de grogru y este tema de san valentín también algunas postales y este tarjetas de felicitación para este día de star wars las cuales me gustan mucho estas son muy lindas las vamos a dejar aquí para que fueran parte del escenario y además bueno en esto se van llegaron muchas cosas muchas cosas y voy a necesitar que me digan qué es lo que van a querer ver en los siguientes programas en los siguientes vídeos porque tengo muchas cosas que enseñarles hay de realmente hay de en android hay de eilidolls también tenemos shopkins little este shopping shopkins little secret perdón y pues así varias cosas que voy a dejar que me dejen los comentarios en el vídeo para ver que se les voy a estar enseñando los próximos programas porque hay mucho que ver hay mucho que ver porque llegaron muchas cosas y de las cosas que llegaron adivinen miren vean o sea esto nada más lo guardé como curiosidad es el papel burbuja que realmente le dicen papel pero es plástico burbuja pero vean no tiene tiene con corazoncitos para reventar obviamente yo no lo quiero reventar yo otro guardo porque la verdad nunca había visto un uno de estos de estas burbujitas en forma de corazón y aparte estuvo muy ad hoc con el tema la temática del día de hoy entonces también lo vamos a dejar aquí el papel burbuja de corazones y pues primero les voy a enseñar algo que me gustó mucho que pude adquirir y es esta esfera de nieve de the child de mandalorian este está próximamente a salir la nueva la nueva temporada de la serie yo estoy muy emocionada porque saben que soy súper súper fan y pues esta es una de las esferas que pude conseguir temática de san valentín de star wars es musical pero pues realmente la música es así como una genérica no es no es el tema me hubiera gustado que trajera el tema de mandalorian pero pues yo me imagino que al ser una licencia la 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 esfera o sea de licencia no es de disney store pues no les permitieron y les han de ver y les cobrarían muchísimo yo creo que por por utilizar aparte de la música entonces pues nada menos quedamos con la bella esfera y miren aquí tiene como que los símbolos y incluso la venta que se come growl y pues esta es la esfera que es muy linda entonces esa es la primera que les voy a enseñar y la voy a dejar por acá porque está muy delicada y tengo miedo que se voy a romper y bueno como cada año ya saben que siempre pido mis peluches de san valentín estos acaban de llegar llegaron apenas hoy ahorita hace unas horas llegaron a mí estos peluches vienen mucho más pequeños estos son de la disney store vienen mucho más pequeños que los de otros años e incluso tampoco traen fecha lo cual me causa así como como estrés porque a mí me gusta mucho que traigan la fecha los los peluches porque pues son coleccionables de cada año pero la verdad me gustó mucho porque vienen tonos así como pastel tono más chocolatoso me gustó mucho que vinieran haciendo unos cafés y rosa me gustó mucho la combinación de estos dos tonos miren trae aquí atrás un corazón mickey viene muy guapo con un traje trae su flor su rosa y algunos botones también de de corazones y todo su tonto rosa y mini viene con un hermoso moño y también con una una rosa del que es lo mismo que trae en la solapa mickey y un hermoso hermoso vestido rosa cual me gusta mucho bien sus sus zapatos este no puedo ver perdonen el juego amigos y pues aquí están estos mickey de colección que se agregan a mis colecciones de peluches de mickey y llegó algo padrísimo algo muy muy lindo que es un set de remen que es una tienda de chocolates de my melody y kuromi y pues yo creo que está excelente para esta época primero les voy a enseñar como los muebles grandes y la vamos a ir armando aquí muy rápidamente primero tenemos este pues anaquel o exhibidor la verdad viene de tamaño muy chiquito yo quería que fuera funcional con mis nendoroid dolls pero pues si quedan muy pequeños yo creo que les voy a tener que hacer una base para que se eleven un poquito porque viene con esto y viene este anaquel entonces este los dos están como muy pequeños miren bien los detalles de que viene kuromi y de este lado viene my melody y pues yo quería utilizar por ejemplo a alice con su ropa rosa y café y también al inventor que viene de color café para que hicieran un juego y como que fueran como muy del estilo de la de la tiendita de chocolates pero pues están muy pequeños y luego mostrar que hacer algunos ajustes y aquí está el primer objeto que es una báscula que está muy bonita que es aquí donde donde pesan los chocolates este es como el frasco donde vienen los chocolates a granel y lo vamos a poner por acá y yo creo que primero les voy a enseñar las cosas más grandes aquí están y miren vienen aquí está my melody y kuromi están en miniatura o sea estos realmente son como de adorno prácticamente porque no no for no pueden vendernos están quedan muy chiquitas para la tienda y este es un pedestal para un pastel de chocolate y miren aquí adentro viene el pastel con my melody y aquí abajo también trae el este el dibujo de my melody lo vamos a poner aquí este también es otro para para poner este los demás chocolates que después de los voy a ir enseñando trae su plato y trae la forma de my melody y por acá tenemos este este es de los primeros que dulces que vienen hay que se me va a caer el juego amigos tienen unas paletas donde viene kuromi y my melody y con su base están muy bonitas y por acá tenemos la jarrita para vertir el chocolate líquido porque pues en esta en esta chocolatería también venden chocolate líquido el cual tenemos por acá no os voy a enseñar el platito después viene esta base y aquí viene ya el vaso de chocolate aquí ya está servido lo vamos a ir poniendo por acá viene con estas dos charolas que es para poner los chocolates en el exhibidor uno es de my melody y uno es de kuromi y aquí viene otro plato como para poner otro postre que ahorita se los voy a enseñar aquí trae un frasco con canelas pero también me gustó las canelas no sé si alcanzan a ver que el borde de la canela también que forma un pequeño corazón y está muy lindo porque trae las las piezas de canela y este es como un café helado pero esto está increíble porque se saca el popote el popote miniatura también se saca y lo vamos a poner aquí unas pinzas para agarrar los chocolates esta es una azucarera y este es como un jarabe no de un chocolate también hay un llevan que también hay un chocolate rosa miren este es otro de los platitos que conseguí para la colección lo vamos a poner acá bueno lo vamos a dejar aquí para que todo esté aquí como muy lindo y tierno vamos a poner aquí a alice y es que esto es lo que no me gusta los menores hoy que no han podido como como diseñar bien eso del de los objetos que se ponen en la cabeza pero bueno no vamos a dejar ya no es también bueno ahorita cuando cuando saque todas las cosas se los voy a enseñar este es es una envoltura o sea realmente este moñito que viene aquí es para apretar en la bolsita como ven aquí adentro ya trae un chocolate que trae envoltura de aluminio estas son las trufas realmente esto va en este plato van estas trufas así y al final viene esta que es de my melody realmente queda queda súper bien porque como también es el año del conejo queda bien para san valentín para pascua y para conmemorar el año del conejo entonces lo vamos a poner aquí se me cayó la trufa vamos a ponerla así ups se me cae juego amigos cuesta mucho trabajo ahí está después aquí viene realmente este postre sí así es el detalle viene este este helado con una galleta de corazón y en arriba trae está como esfera de chocolate de kuromi y lo vamos a poner por acá aquí viene una cucharita que es para ya sea para el café o para el postre y esta es la palita para los chocolatitos que vienen a granel que les enseñe al principio lo vamos a poner acá en la báscula que también se me cayó ahí por ahí el chocolate juego conmigo estoy tirando todo estoy acomodando esto y después vienen miren estos hermosos pastillitos ay qué bonitos están de kuromi y de maimelo y vamos a poner uno aquí vamos a poner otro por acá y estos son algunos de los chocolates que vienen a veces así estos que vienen como como sin cajita que son los que se ponen en estas charolitas para su venta y además trae la caja que viene ya con los chocolates dentro para regalar este 14 de de febrero por san valentín y además trae esta caja con las fresas cubiertas de chocolate también listas para regalar y este es otro de los de los de los recipientes que compré con motivo de san valentín y pues esto sería prácticamente todo lo que les tengo que enseñar para este este de san valentín y pues espero que les haya gustado dejen sus comentarios de qué es lo que van a querer ver en los siguientes episodios o programas y también comenten que hay un ha sido lo que les ha gustado más a mí la la el tema de los chocolates miniatura me encantó me gustó mucho me gustó mucho el popote y también me gustó mucho haber encontrado este papel burbuja de corazones me encantó y pues nos vemos para la próxima juego amigos espero que hayan pasado o estén pasando un día de san valentín todavía este durante que estén subestejando en esta semana y pues les mando un fuerte abrazo muchas gracias por vernos hasta la próxima adiós luego amigos chau